... Podemos decir que la jornada de hoy lunes en las bolsas europeas ha sido de transición y que ha tenido dos nombres propios aquí en España, por un lado Bankia y por otro lado ServicePoint. En el caso de Bankia ha presentado unos beneficios de 2013 de 509 millones de euros, mucho mejor que las fortísimas pérdidas de 2012. Los expertos de Renta4 dicen que estas cuentas de fondo son fuertes, pero también destacan la importante subida de la morosidad. En cuanto a ServicePoint ha anunciado finalmente que presentará concurso de acreedores ante los juzgados de Barcelona mañana. Destacamos de la jornada de hoy también la volatilidad, mayor volatilidad que hemos visto en nuestro IBEX respecto al resto de los índices europeos. Y si recogemos las opiniones de expertos, hoy tenemos las de Societe General, que en un informe publicado este fin de semana señalan que los riesgos deflacionistas en Europa y el riesgo a un aterrizaje brusco en China podrían llevar a una tormenta perfecta en las bolsas mundiales. Dicen respecto a China que el riesgo de un aterrizaje brusco en su economía no es insignificante. Y respecto a Europa señalan que a pesar de las señales actuales de una genuina recuperación cíclica, nos tememos que la falta de reformas que fomenten el crecimiento pronto se reflejará en un crecimiento nominal decepcionante. En este sentido se refieren al Banco Central Europeo y señalan que una de las cuestiones clave ahora se refiere a lo que hará la entidad para acabar con un riesgo de deflación real. Por cierto, esta semana tenemos Banco Central Europeo. El jueves algunos abogan porque finalmente anuncian una nueva rebaja en los tipos de interés o la puesta en marcha de alguna medida excepcional que mejore toda esta situación de riesgo que existe ahora en Europa.